No te preocupes, estoy viendo, estoy viendo, sobre todo no llorar, porque es viernes. Sí, tengo un cuchillo con la... ¿Cómo le haces para que lo lleve con la cebolla? Bueno, antes que nada, buenos días a todos, a todos los que nos ven aquí en Sale el Sol. Ahí vamos a contestarle a Laura. Lo que pasa es que los lagrimales son tan delicados con la toxina de la cebolla y lo que genera el lagrimal es que lloramos. Hay mitos, remojar el cuchillo en agua o ponerte un poquito, remojar la cebolla. Yo digo que hay que llorar, ¿no? Pero bueno. Mejor pangase unos gogles. Exacto. Y ya. Pero sí es cierto que nuestro ojo es delicado a la toxina de la cebolla, que no se espanten, es una toxina natural. ¿Qué vamos a hacer, Gepa? Hoy viernes, ¿cómo ven si hacemos pacholas de res o mejor conocidos como bisteces de metate? Ojo para toda la gente que está allá y tiene comida corrida. ¡Qué rico! Fin de semana, variar el menú con nuestros niños y si tú eres de las que, como yo, siendo jefa de casa, les escondes la verdura a los niños, aquí pon atención porque es la mejor manera de darle verdura. O sea, la de... Se ha escuchado, señora. Venga, vamos. Se ha escuchado, exacto. Aprendamos. Vete para acá, Laura. A ver, vamos a... Este es un procesador de alimentos para todos los que nos están viendo ahí en casita. Yo te voy pasando los ingredientes y le ayudas, Carlos. Por favor, claro que sí. No te espantes si no tienes este procesador. Lo podemos hacer como originalmente se hacía, que son en metate. Obviamente no tenemos metate. Es más rico, ¿eh? Es más rico el metate. No todos sabemos metatear, pero podemos hacerlo en un bowl, Laura. ¿Sale? Con nuestras manos. Venga. Y bien picadito. Sale. Carne de res. Carne de res. Vamos a ponerle la mitad ahorita en esta receta. Carne de res molida y carne de cerdo molida. Yo le pongo las dos carnes porque una es más magra. O sea, una no tiene tanta grasa que la otra, Laura. ¿Ok? Y la carne de cerdo es bien rica. Es un mito de que es mala. Y muy barata. Es súper rica. Exacto. Cambias el color, ¿verdad? Es económica. La de cerdo es más rosita y la de res es un poquito más oscura. Ahora, ojo, puedes pedir que sea de aguayón, la de res, la molida. Y la de cerdo puedes pedir cabeza de lomo o pierna. ¿Sale? Y ahí tiene grasita. Después le vamos a agregar así. Mira, así rompemos los huevos. Un huevo. ¡Bájale, jalea! ¡Bájale, jalea! Un huevo. Después le vamos a agregar cebolla. Yo le ayudé ya al electrodoméstico. Cebollita picadita. Bien finita. Bien finita. Después le vamos a agregar harina, si fueras tan amable. Ay, me dejan lo más fácil, jefano Maxis. La harina le va a ayudar a amalgamar esa, Laura. ¿Me podrías decir cuál sería un sustituto para los que no comemos gluten si no es harina? Pues podría ser amaranto. Podría ser... Ah, amaranto. Ajá, exactamente, la harina de amaranto. ¿Sale? Le vamos a agregar también, pues bueno, como siempre, le vamos a agregar una hierba fresca, cilantro, perejil. ¡Cilantro! ¡Ay, qué rico! Y, ojo, aquí me recuerda mucho a mi abuelita y a todos en casa. Este bolillo, que ya no lo ocupaste, se orió de un día antes. Así duro, ocúpalo, remojalo con leche. Es el que sustituye al pan molido. ¡Qué delicio! Yo me lo podría comer así, ¿eh? ¡Ah, chopeadito! Todo eso, qué pan molido, ¿no? Mira, aquí está. Y así se lo vamos a poner. En leche. Remojado en leche para suavizarlo. Eso hacía mi santa madre en paz de esto. ¡Ay, sí, Laura! Ajá, ella usaba mucho el pan remojado. En varias cosas. Yo comía para... Cuando era normal, yo comía de todo. Y cuando era normal. Me encanta. Porque ahora te cuidas mucho en tu alimentación. Nada, es un tema de alergia al gluten, pero la verdad es que lo que estás haciendo está delicioso. Ok, lo vamos a mezclar como lo está haciendo y me está ayudando Carlos, ¿ok? Y esa mezcla de carne, repito, carne de res, molida de cerdo, molida de res, un poquitito de harina. Ahí los ingredientes van a estar. ¿Y qué crees, Carlos? Espérame, espérame, le faltó... ¡Ah, chipotlito no puede faltar! Chipotle, el hambre, claro que sí. Dos buenas cucharadas le vamos a agregar. Así, sé generoso. Y Carlos está haciendo algo que está muy bueno. Estamos ayudando al electrodoméstico a que se amalgame o que se mezcle muy bien la carne. Facebook Live, ¿dónde andan? Mira todos en conjunto. Ahí están puestos, muchachos. Están aquí por hambrientos, no se hagan, porque ya huele, ya huele, chipotle, qué bonito. Me veo intelectual. Ay, ya me pusieron hasta moño también aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, qué guapas? Ivonne. Mi programa favorito dice Giovanni Mundía. Mira. Ahí le dala, ¿eh? No manches, me duele, pero... Ahí está. Sophie dice, en Puebla no hay señal por el sistema megacable. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Reportarlo para que quien tenga que ponerse las pilas. Y si se tiene que actualizar, que se ponga las pilas. Después en las redes sociales pueden revisar el programa, porque aquí todo está saliendo constantemente. Pero sí reportenlo, ¿eh? Para que les pongan la señal, porque tiene todo su derecho. Esta mezcla me ayudas a vaciarla con la miserable. Y se llama miserable porque no deja ni una miseria, ¿eh? Por eso se llama miserable. Es que ya así crudo huele delicioso. Así como nos está ayudando Carlos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que aquí con esta carne molida de res y de cerdo... Aquí, Laura, ¿me quieres ayudar? Claro. Vamos a hacer pequeñas bolitas, ¿ok? Te puedes ayudar con tus manos con harina o con un poco de este... del pan molido inclusivemente. Ok. Dos bolsas de plástico. Como si fueran albóndigas o las vas a planar así. Como si fueran albóndigas, exactamente. Ah, las vas a planar. Dos bolsas de plástico que tengamos ahí en casita. Y si hiciste guaraches un día o quesadillas de estas de calle, es lo mismo. Ahora, lo vamos a hacer de esta manera. Yo quisiera que hicieras una conmigo. ¿Te late? A ver, lo voy a intentar. No, no, claro que lo puedes hacer. ¿Tú cocinas, Laura? Me encanta cocinar, pero esto nunca lo había hecho. ¿Qué tengo que hacer acá? Mira, vamos a poner con un plástico. Lo vamos a poner de esta manera. Vamos a hacer como si fuera un estilo, como una croquetita alargada. Laura, con tus manos. Exactamente. Oye, qué buena textura, ¿eh? Qué buena textura. Qué buena textura. Y aparte, el olor y sobre todo el sabor. Ojo, ocupen productos de temporada, por favor. Estamos mucho con la tuna roja. Me salió un poquito de la receta, pero hay que impulsar productos de temporada. Un agua de tuna con anís y guayaba. Con anís y guayaba. Qué rico, ¿no? Qué antojo. Ahora sí, por favor, pongan atención ahí en casa que les enseño a hacer la pachola, que si no te ha salido, aquí te sale el sol. Ahí va. Miren. Con el molote, con el que se hacía antes, lo único que vamos a hacer es alargarla. ¿Ok? Ok. La pachola tiene una forma alargada como si fuera un guarache o la silueta de la guadalupana. Si no tienen esto, ¿quieren usar un vaso? Si no pueden usar esto, pueden usar un vaso. Oye, ¿qué tal es a la silueta de la guadalupana? Se les llama también en otros estados de la república como las guadalupanas. Y yo hice aquí algo que, obviamente, reitero, no se compara con el metate, pero esas onditas que dejaban antes el metate, por eso se llama pachola, que es pacholi, que viene de un bistec aplanado hecho en metate. Bueno, yo ya tengo unos acá, Carlos. A ver. Y Laura, que yo ya voy a freír, las volviste a empanar estas. Estas están aplanadas, ¿ok? Y las vamos a poner en fritura, suficiente aceite. Miren cómo lo está haciendo Laura, está saliendo muy bien. Ahí va. Y que sea... Oye, el aceite tiene que estar bien caliente, ¿verdad? Explícales eso, porque si no, no te queda. El aceite, efectivamente. El aceite tiene que estar caliente. ¿Cómo me doy cuenta que no se me va a quemar el producto? Pon atención, ahí sí estás ahí en casita y nos estás viendo aquí por el 3.1. Cuando genere al fondo del sartén un poquito de estrías o líneas, ahí es cuando ya nos damos cuenta que nuestro aceite ya está en punto y no se va a quemar. Vamos a darle una botadita. Y aparte está agarrando ese doradito rico, ¿eh? Un doradito rico, vamos a agregar otra porque aquí somos dos. Normalmente en muchos estados de la República, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, las acompañan con una salsa dulce o una salsa martajada, a base de chile ancho. ¡Ay, qué rico! Saludos y nos ven en Michoacán. ¡Oh, oh, oh! Que nos vean en dónde más. ¡Qué rico se come el Jalisco! No saben ni el olor de esto, ¿eh? El Jalisco, tortillas, los árboles que hay en Michoacán, la diversidad que hay. Impresionante. Muchísimo, ¿no? Tenemos 20 segundos, jefa. Listo, vamos. Ármate ese taco, por favor. Vamos a probarlo. Lo puedes acompañar con un arroz rojo y si te perdiste la receta, ahí está en mis redes. ¿Ya estamos listos? Ya estamos listos. Bueno, pues vamos a servirle a Laura y a Carlos un buen taco con una pachol. ¡Qué delicia! Ahí está. Carlitos. ¿Esa ya salió? Esa ya salió. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.